Según datos suministrados por el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, con APDIS, en la región hay 38.402 personas con alguna capacidad especial. Esta población vive en 24.942 hogares. La zona sur del país es la donde más personas con discapacidad viven, seguido de Chorotega que tiene unas 3.000 personas menos. ¿Por qué? Porque es una situación que no es solamente del Consejo de la Persona con Discapacidad. La discapacidad es un asunto de todos y todas, del Ministerio de Salud, de la Municipalidad, de la Caja, de la IA, de todas las instituciones. Más bien nos compromete más a todos y a todas las instituciones a dar una respuesta a esta población que realmente está en deuda con ellas. Entonces no quiere decir que porque tenemos más población, no, eso es lo que nos llama la atención, aunque nosotros como comunidad, como región, pensemos qué vamos a hacer, porque ellos son parte también de la región brunca. En cada uno de los cantones hay personas con diferentes capacidades especiales. En Cotubruz se registran más personas con problemas visuales. En Pérez Celedón, el retardo mental. En el Cantón de Buenos Aires, de Punta Arenas, la dificultad de motocidad. Mientras que en Golfito, problemas psiquiátricos, corredores, problemas intelectuales y en Osa, retardo mental y también problemas visuales. Cada uno tiene su característica. Por ejemplo, en el caso de San Vito, que hay mayor incidencia de personas con problemas visuales. Aquí en Pérez Celedón, la gran mayoría de las personas con discapacidad tenemos retardo mental o intelectual, entre otros. Pero cada cantón tiene su característica en la discapacidad que presenta. En el Consejo creen en la importancia de trabajar de manera articulada con las instituciones, entre ellas las municipalidades. A nosotros nos interesa que la parte administrativa, que no son políticos, que van a permanecer en esa municipalidad, conozcan y cuando vayan a aprobar un proyecto de infraestructura y de cualquier de la dimensión de la accesibilidad, porque no es solamente la parte de infraestructura, sino también aptitudinal, conozcan sobre el abordaje y sobre los derechos que asisten a la persona con discapacidad. Entonces nosotros trabajamos con ellos, con la municipalidad y sobre todo con el personal administrativo. La inclusión de las personas con discapacidad es parte de los objetivos que tiene el Consejo. Sí.